Buenos días amigas y amigos de nuevo aquí hoy voy a hacer una cosita fresca para los días de calor que estamos con una ensaladita de judías verdes y patatas y huevo cocido mira los ingredientes son los siguientes tenemos aquí una lata grandecita de caballa judías verdes un bote de estos que venden que vienen ya preparadas que son baraditas van a 90 centimos un euro y bien tienen parados otras personas aquí tengo dos patatas que las he cortado por la mitad y dos huevos y los voy a cocer esto hay que cocerlo los huevos los he lavado bien para que no tengan ninguna cosa mala para juntarlo con la patata entonces está ahora lo coceremos primero luego tengo aquí media cebolla no muy grande cortada en julianas pequeñas tengo aquí sal tengo aceite de oliva para hacer la vinagreta y vinagre y ahora voy a explicar cómo se hace la vinagreta que la voy a hacer en este botecito que tengo aquí vale para luego echarlo en la línea muy bien pues ahora comenzamos bueno mirad ya he puesto las patatas y los huevos a cocer ahora mientras tanto vamos a hacer la vinagreta vale la vinagreta lo siguiente vamos a echar aquí en el vasito este que es de conservas pequeño vamos a echarle un puñadito de sal un puñadito de sal le vamos a echar vinagre vinagre normal y corriente tenemos un buen chorro un buen chorrito vale y ahora le echamos aceite de oliva bien de aceite de oliva mirad mirad cómo ha quedado veis ha quedado así veis bueno pues ahora esto se tapa y se agita se nos hace solo la vinagreta si queréis podéis echarle ajo también sabéis pero como yo no le voy a echarle ajo esto se bate bien así veis que vinagreta tenemos este si vais de campo y si queréis llevar una ensalada de esta la podéis llevar de a mí y yo veis la vinagreta está aquí bueno pues este ya está esto luego ya al final se echará vale bueno por ahora vamos a continuar con lo siguiente a ver si se cocen las patatas y los huevos y seguimos las patatas las vamos a cocer unos 20 minutos 19 20 minutos con los huevos vale bueno mientras tanto que se enfrían las patatas y los huevos y eso para echarlos vamos a ir preparando esto el aliño es lo último que se echa la vinagreta que hemos hecho es lo último que se echa echamos las judías las judías las echamos aquí las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas luego al gusto luego tendréis que echar seguramente algo más de sal o depende Echamos la caballa, le hemos escurrido el aceite, hemos podido algo suelta, echamos la caballita. Esto lo echamos, esto la harina, echamos la caballita, aquí se han quedado los trocitos de cebolla, la que vamos a echar, ahí está, lo revolvemos un poquito, y esto lo dejaremos aquí que se parta la caballa trocitos, ya he cogido todo el guiso, esto ya lo dejaremos aquí hasta que estén las patatas, mirad, antes no lo iba a echar, pero lo voy a echar, he mirado la nevera y tengo de ayer, lo he picado, medio tomatito de una ensalada que hicimos, y le he picado en trocitos pequeños, y se lo he hecho también, esto todo lo que yo deseo a verduras le viene bien, así que el tomate también, más sabor, más frescura, más sabor, más frescura para, para la ensaladita, veis, esto es, hay que aprovechar todo, y esto es muy barato de hacer, lo que más vale la lata de caballa, y tampoco son muy caras, depende, pues este ya está preparado, va esperando a lo otro, a la patata y al hueco cocido. Bueno, mirad, las patatas ya las tengo aquí en un recipiente, las vamos a picar así, a grosso modo, que tampoco hace falta hacerla, porque esté un poquillo así más deshecha, más rica en la ensalada, no os creáis que se la va picando, así que se pique bien, así hacemos con todo, y luego ya se le añadirá a la ensalada. Bueno, vamos a añadir la patata, aquí, la patatita, aquí bien, vamos a echarla toda, bueno, pues ya está añadida esto, esto ahora se remueve un poquito, a ver, con toda la patata, con el jugo, es una cosa fresquita, luego hay que dejarlo enfriarse, si acaso lo metéis a la nevera un ratito, ¿sabes?, una vez que tengas ya hecha los huevos cocidos y el aliño, cuando se le eche la vinagreta y todo, luego ya se mete a la nevera un rato, para que se enfríe bien fresquita y para comer, delicioso, esto, y barato, ¿eh?, barato y sencillo, bueno, bonito y barato, y encima, saludable, que es lo importante, bueno, pues ahora, cuando esté ya los huevos peladitos, ya los echamos, y seguimos, y continuamos, y terminamos. Bueno, ya voy a picar el último huevecito, ¿sabes?, le picamos todo bien, un trocito chico, ya pica el primero, ahora este es el segundo, bueno, pica así despacito y suavecito y bien, sin prisa, en la cocina no tenías que tener prisa, despacito, así, tranquilo, que si no las cosas no salen mal, es así, y hay veces que se me olvidan cosas, pero bueno, así es la cosa, como dice mi suegro, a cualquiera se le duerce. Bueno, pues esto, ya vamos a dar por terminado, ahora le echaremos el aliño, y presento el plato, muy bien, bueno, esto aquí, lavando las manos, ahora sí, secamos, mirad, ahora ya, vamos a coger, y vamos a echar aliño, lo tengo aquí, ¿veis?, lo veis aquí, que lo tengo aquí, ¿no?, bueno, pues, se me agita otra vez de nuevo, ya se mezcle todo bien, ¿veis?, se queda satinado, bueno, pues ahora lo abrimos, y se lo echamos, qué cosa más rica, luego, cuando lo probáis, si veis que le hace falta más cosas, pues ya, veis, qué jugosidad se le queda, esto es un buen plato, y de aquí comen, tres o cuatro personas, ¿eh?, y una latita, de un euro, de judía, y la latita, que te valga la de caballa, yo que sé, tres euros, como mucho, cuatro, dos huevos, que nada, por cinco euros, tienes estas, estas recetitas, bien buenas, yo le voy a hacer un poquito más de sal, así y así, ya está, bueno, pues ahora, ahora os lo presento, y veis cómo ha quedado, bueno, mirad, los que me seguís, aquí tenéis la recetita, ¿veis?, vamos girando para que veáis, cómo ha quedado con su patata judía verde, su tomatito, su cebollita, su caballa, perfecto, está de lujo, lo he probado y está maravilloso, bueno, pues nada más, venga, amigas, amigos, hasta otra receta, y darle algún like si queréis, que me viene bien, y venga, encantado de cocinar para vosotros, hasta otro día.